Buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este simposio. Mi nombre es Alicia Rodríguez, soy docente de acá de la Facultad de Psicología, del Instituto de Psicología Social, del Programa de Psicología Social Comunitaria y tengo el enorme gusto de coordinar este espacio, este simposio dentro del Congreso. Cuando en el Comité Científico organizamos los ejes temáticos que guiarían, que orientarían los contenidos de este Congreso, particularmente el eje número 4, que se titula Debates Ético-Políticos de la Producción de Conocimientos en Psicología en los Contestos Sociales Actuales, implicaba o lo describimos, digamos, del siguiente modo. Decíamos, el desarrollo de las sociedades actuales y sus múltiples efectos nos obligan a debatir sobre el carácter de los problemas que abordamos y sobre la intencionalidad en la producción de conocimientos. Se constituye en un importante desafío la comprensión de las subjetividades que expresan diferentes formas de dominación y reproducen desigualdades socioeconómicas, étnicas, de género y generaciones. Así como también las formas de resistencia que los sujetos despliegan en los distintos ámbitos de la vida. ¿Qué acumulados tiene la psicología y qué nuevos conocimientos aporta en el marco de estos procesos? Hoy, y teniendo esta mesa en particular, este simposio en particular, también podemos agregar otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué ignorancias ha acumulado la psicología y qué interpelaciones son necesarias para que altere su tradicional rol normatizador? De algo de eso nos va a hablar Dau. Y también podemos preguntarnos qué herramientas teóricas, epistemológicas y metodológicas son pertinentes para desarrollar una práctica ético-política. De algo de eso nos va a hablar Marisela. Y además, una práctica ético-política que jerarquice la construcción de lo común y de lo colectivo. De algo de eso nos va a hablar Carmen. De alguna manera, para nosotros, desde el comité científico, desde la organización de este congreso, era como muy relevante colocar este eje que precisamente pretende como cuestionar ese rol normatizador que tradicionalmente, históricamente, la psicología como disciplina moderna ha tenido. En estos contextos actuales, no nos cabe duda que se hace totalmente vigente, digamos, esta preocupación. Por eso, este simposio denominado Producción de Conocimientos en Psicología y Subjetividades en Resistencia, pretende compartir experiencias y enfoques teóricos sobre la contribución de la psicología al abordaje de las distintas formas de dominación y desigualdades sociales actuales y a las formas, entonces, de resistencia ante ellas. Contamos en este simposio con la presencia del doctor Dau García Dauder, profesor de Psicología Social en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que ha trabajado sobre la historia perdida de las pioneras psicólogas y científicas sociales y sobre las violencias de los dualismos sexo-género, especialmente sobre personas trans e intersexuales. Es autor de, entre otras publicaciones, Psicología y Feminismo, Historia olvidada de mujeres pioneras en psicología del año 2005, de la editorial Narcea, y de las mentiras científicas sobre las mujeres del 2017 editorial Catarata. Vaya que títulos sugerentes, ¿no? Y nos va a compartir una ponencia, una comunicación titulada Epistemologías de Resistencia en los Movimientos Sociales como Correctivos Epistémicos en Psicología. La doctora Marisela Montenegro, licenciada en Psicología por la Universidad Central de Venezuela y doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora del Departamento de Psicología Social, coordinadora junto con Joan Puyol del Máster en Investigación e Intervención Psicosocial y miembro del Grupo de Investigación Fractalidades en Investigación Crítica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha interesado por el análisis crítico de los procesos de intervención social desde perspectivas feministas y postcoloniales, así como por el estudio de iniciativas de acción colectiva en torno a las disidencias sexuales y de género, los procesos comunitarios y las luchas migrantes y de personas que buscan asilo. Va a compartir su comunicación titulada Controversias de Sentido, cartografiando las fronteras, resistencias y solidaridades. Y la magíster Carmen de los Santos, compañera de acá de la casa, docente universitaria, psicóloga y psicodramatista, magíster en estudios culturales, cuya tesis resultante versa sobre configuraciones estéticas del mundo común, singularidad de la imagen en el cineasta uruguayo Ferruccio Musitelli. Actualmente, escribe otra tesis sobre la investigación, memorias compartidas y resistencias, el psicodrama y su transmisión en Uruguay entre 1973 y 1985. Desarrolla la instalación Espinosa, un modo de diálogo y obra social que se realiza en lugares públicos de la ciudad, trabajando lo que la voz colectiva puede manifestar in situ. Va a compartir con nosotros algo de esto último, con el título de Imagen y Potencia en Acción. Las dejo, los dejo entonces con los integrantes de la mesa. Adelante, Dau. Buenos días, impresiona. La verdad es que creo que me voy a poner aquí, y es que si no, no sé cómo ponerme. Bueno, pues, habíamos hablado que si le dedicábamos la cantidad de tiempo a los agradecimientos que sentimos, se nos iban a ir todo el tiempo. Así que, bueno, muchísimas gracias por la presentación, Alicia, y gracias a todas las personas que habéis formado parte de la organización de este maravilloso congreso y, bueno, y a las personas que estáis aquí. Yo voy a empezar rápidamente porque se nos va a ir el tiempo, si no… Ay, perdón. Iba. Voy a empezar con las epistemologías feministas, así como punto de partida, y con una autora que a mí me gusta mucho, que es Sandra Harding, y que ella tiene una frase, que es el paso del análisis de la situación de las mujeres en las ciencias, en este caso en la psicología, como sujeto y como objeto de conocimiento, es decir, hasta qué punto la presencia o ausencia de mujeres ha influido y ha tenido implicaciones epistemológicas o ha influido en las formas de producir conocimiento psicológico, y, por otro lado, hasta qué punto el feminismo, como un movimiento social y como una teoría crítica, ha transformado a la propia disciplina, ha transformado las formas de hacer psicología, la ha mejorado también, como pregunta, hasta qué punto a veces ha identificado ciencias sin hacer o campos de ignorancia, incluso a veces produciendo en algunos campos cambios de paradigma, y esa es una buena pregunta, también por extensión no solo el feminismo, sino otro tipo de movimientos sociales, y hasta qué punto, como diría Sandra Harding, existe una relación entre el mayor número de posiciones socialmente relevantes, posiciones de sujeto representadas en una comunidad científica, y una ciencia, en este caso una psicología más objetiva. Ella habla en términos de diversidad y objetividad, y al contrario, hasta qué punto la homogenización del sujeto de la psicología puede redundar en muchos campos de ignorancia respecto a determinados temas. Ese es mi punto de partida. Voy a empezar con la primera parte de Sandra Harding, que es cuál es la situación de las mujeres como sujetos de conocimiento. Yo hay una práctica que suelo hacer en un seminario que recupera la historia de las mujeres, que es traer todos los manuales de historia en el aula que existen en la biblioteca, y les digo, buscar a mujeres psicólogas, y es como lo de busca Wally, no encuentran, es una cosa... ¿Dónde están las mujeres en los manuales de historia de la psicología? No están porque no hubo, no están porque no han sido recogidas, ¿por qué no están? Es importante el hecho de que no estén en las formas de hacer psicología, y por otro lado, para mí una pregunta clave es ¿por qué no nos extraña su ausencia? Que creo que es la más fuerte, ¿no? Ahí Nancy Tuana, que es una epistemóloga feminista que establece diferentes tipos de ignorancia, lo que ella llama epistemología de la ignorancia, habla de un tipo de ignorancia que es cuando no sabemos ni siquiera que no sabemos, ¿no? Pues en muchos casos con la psicología pasa eso con las mujeres. No solo no sabemos, sino que además ni nos extraña en una disciplina tan feminizada como la psicología. Me gusta poner esta imagen, que pues lo reconoceréis, son los señores de la psicología, y me gusta ponerla para poner cuerpo, para poner cuerpo al sujeto de la psicología. No solo son los señores, son los señores blancos, son los señores de una determinada clase social, de una determinada sexualidad, podríamos poner varias variables ahí, ¿no? Que parecería que es necesario ser un hombre blanco, occidental, anglosajón, etcétera, incluso tener un poco de barba, ¿no? Para tener una cierta legitimidad, ¿no? Para la producción de conocimiento. Por supuesto, esas características no son imprescindibles para hacer conocimiento, pero la historia nos enseña que tiene un plus de reconocimiento, ¿no? Y de legitimidad por parte de la disciplina en ese sujeto, ¿no? Esa sería la pregunta frente a esa visión que nos venden de un sujeto de conocimiento que es neutro, que es incorpóreo, que está descontextualizado. No, pues ponerle cuerpo, ¿no? Es un sujeto con cuerpo y no viene mal marcarlo y preguntarnos hasta qué punto el sistema de sexo género es epistemológica relevante, igual que otros sistemas, y cómo afecta la posición social del sujeto en la producción de conocimiento. Entonces, es decir, el hecho de que sea tan homogéneo el sujeto ha influido en las formas de producir conocimiento. Bueno, también desde el propio feminismo se nos ha enseñado, por lo menos a mí la historia, las historiadoras de la ciencia me han enseñado mucho a identificar los mecanismos de discriminación mediante los cuales a las mujeres se les da menos prestigio en la ciencia. Yo os he puesto ahí unos cuantos que les voy poniendo nombres, el efecto hija de, que llamo yo, no conocemos a Ana Freud como hija de Freud, no es por sus teorías de la adolescencia, el efecto señora de, los experimentos del conflicto intergrupal de la cueva de los ladrones, decimos de Musafer Serif, se nos olvidan que son de Serif y Serif y que curiosamente Caroline Serif se nos pierde, los experimentos de Harlow con los monos, están hechos junto con Margaret Harlow, también Margaret Harlow nadie la ubica, o podíamos poner varios ejemplos, el otro día hablábamos de Franca Basaglia, nadie ubica a Franca Basaglia y Franco Basaglia es como el gran padre de la antepisiquiatría, nos vamos al experimento del niño Albert que está firmado como Watson y Rainer y se nos olvida que había ahí una mujer que cogía al niño porque a Watson eso le debía de dar un poco de repelús, no fuera a sentir alguna emoción por ahí y si os fijáis se nos van, se nos van esos nombres, muchos de los libros de Piaget están escritos por Piaget y Nelder, se nos olvida Nelder, las teorías del apego, del apego seguro e inseguro, el experimento de las situaciones extrañas de Mary Ainsworth, se nos va Bowlby, el efecto de la profecía autocumplida, de Rosenthal se nos va, como tenéis ahí Jacobson, el original es Rosenthal y Jacobson, siempre las segundas partes que suelen ser las femeninas, curiosamente, pues se nos van. Este es otro ejemplo, es una, en este caso, más bien socióloga de la Escuela de Chicago, pero por lo que me hizo mucho gracia, es Franz Keller, ella rebatió las teorías del hombroso sobre la delincuencia femenina y en un libro yo vi como Francis Keller, este sociólogo que rebatió, directamente le cambiaron el sexo. Si ya la invisibilización con las mujeres psicólogas es muy fuerte, pues ya no digamos si son psicólogas y psicólogos negros, como luego retomaré a los Clark. Bueno, lo que nos enseña la historia, las historiadoras feministas de la ciencia, es ese campo de ignorancia y lo que han hecho para transformar la psicología, ni más ni menos, es que hacer esa historia que estaba sin hacer y sobre todo desmontar esa mentira también psicológica sobre la historia, que es que no hubo mujeres. Si las hubo, hubo pioneras en la psicología y luego ha seguido habiendo, no es un tema de ausencia, sino de olvido. La cuestión es ir recuperando no solo sus nombres, tenemos a dos, a las que fueron incluso, como el Brasil, lo más reconocido, que fueron presidentas de la APA, como Mary Colkins o Mary Ward, que están ahí, Mary Colkins fue presidenta de la APA y de la APA de filosofía y no aparece, son mujeres que incluso en su época fueron muy reconocidas por sus compañeros y no están, no están sus contribuciones, pero lo que nos dicen las historiadoras es no solo hace falta recuperar nombres y contribuciones, sino recuperar la historia en sus propios términos. Como tenéis ahí, como las condiciones sociales y las desigualdades de género influyeron en su práctica científica, para no caer en ese mito de la meritocracia, de todos partían por igual, a ellas no las dejaban entrar en las universidades, empezando por ahí. Entonces, pues poner a la historia en sus propios términos y recuperar historias perdidas o tradiciones perdidas, muchas de ellas terminaban en los campos que entonces se llamaban de reforma social, lo que hoy llamaríamos campos aplicados, que no son los que están precisamente en los manuales de historia y recuperar esas historias perdidas. También otras historias, obviamente, no anglosajonas, recuperar, os he puesto ahí algunos libros que recuperan la historia de las mujeres en diferentes contextos, en el caso de Chile, Argentina, Uruguay, tenéis este libro, en el caso de México, en el caso de las españolas, y bueno, también en el caso de las norteamericanas, pues por qué no, si toda la historia es mainstream, pues por lo menos meterle ahí lo mainstream femenino. bueno, para ver hasta qué punto la historia de la psicología se ha hecho excluyendo a las mujeres como sujeto de conocimiento, se ha hecho sobre la base de mentes y razones masculinas que conocen naturalezas femeninas, a mí me gusta poner la imagen de Charcot en la Salpetrier y simplemente invitar a la gente a que la piense con los roles invertidos. Y donde hay hombres que pongáis a mujeres y donde está la mujer histérica hacia atrás que pongáis a un hombre y así hacia atrás y os lo imaginéis por un momento. Y probablemente se os vaya una risilla porque tenemos unas inercias de imaginarios todavía y muy metidas que nos cuesta ver a las mujeres como sujeto de conocimiento y a los hombres como objeto de conocimiento. La pregunta es, de nuevo, cómo eso ha influido en el androcentrismo y en el sexismo de las teorías psicológicas, en la falsa medida de la mujer, que es un título que utiliza Carol Travis digamos modificando el de la falsa medida del hombre. Y lo que os decía, hasta qué punto eso ha influido en el propio androcentrismo o el sexismo de las teorías. Y lo mismo si hablamos con el tema del racismo en nuestra mente, pensar en un investigador negro y detrás unas caras blancas o ya no digamos si es una investigadora negra investigando cuerpos blancos de hombres, pues es que no tenemos ese imaginario. Y eso nos dice mucho de hasta qué punto determinados cuerpos se han ubicado como cuerpos en ventaja epistémica y otros en desventaja de partida, por lo menos en los propios imaginarios a partir de los cuales conferimos autoridad cognitiva a unos cuerpos y otros pues están ahí muy presentes. Y, de nuevo, la misma pregunta hasta qué punto eso ha influido en este caso en el racismo de las propias teorías psicológicas. A mí me gusta mucho este libro que se llama Es como en psicología hasta las ratas son blancas, ¿no? Que yo creo que es un buen libro para pensar. Bueno, pues, todo esto tiene que ver con las violencias epistémicas, a lo largo de la historia de la ciencia y de la psicología podemos ver como ciertos grupos han sido desacreditados como autoridades cognitivas, construidos como no conocedores al tiempo que se ha invisibilizado su resistencia, transformándola estratégicamente en ignorancia y en incompetencia. No solo es que se ha invisibilizado en este caso a las mujeres psicólogas, sino lo que me parece más grave es que se ha invisibilizado la producción de conocimiento desde lugares de resistencia. Y eso es muy potente porque hay una historia que a mí me parece que tiene mucho para... La psicología tiene mucho que aprender, ¿no? Ese paso de las epistemologías de la ignorancia a la resistencia que dice Nancy Tuana. Yo me centro en el feminismo, pero podríamos poner el ejemplo de otros movimientos sociales. Han tendido a mejorar las ciencias gracias a las críticas que dirigen hacia los planteamientos hegemónicos, dando lugar a visiones menos distorsionadas y parciales. La presencia de mujeres psicólogas como grupo social excluido como sujetos de conocimiento permitió la visibilización de lo no cuestionado ampliando el horizonte cognitivo de una comunidad científica masculina ciega y acrítica ante determinados campos de ignorancia. Y esto os pongo un ejemplo, podría poner mucho más, he traído el que a mí me parecía más representativo, pero que sepáis que hay muchísimos más y muchísimas más psicólogas investigadoras. cuando la psicología se instaura como disciplina a finales del XIX estaban la mayor parte de las teorías defendidas por sus propios compañeros de disciplina eran que las mujeres eran mentalmente inferiores a los hombres y se apoyaban además para, no solo pensaban eso sino además había toda una campaña digamos que rechazaba la presencia de mujeres en las universidades y en la educación superior. Las dos grandes teorías que había eran la de la inversión útero-cerebro si tú le das mucho al cerebro te vas a quedar infértil básicamente y la otra era la de la vía Darwin la de la menor variabilidad las mujeres son menos variables que los hombres y para qué vamos a invertir en unos seres que nunca van a ser genios por resumirlo. Fijaos que lo que no se ha reconocido y no está en los manuales de historia es hasta qué punto las pioneras psicólogas pusieron todos sus conocimientos científicos en psicología muchos también experimentales otros no pero para desmontar los mitos que existían sobre la inferioridad de las mujeres y las diferencias entre los sexos. No se ha reconocido el papel de las pioneras en el desarrollo de una psicología más rigurosa en el estudio de las diferencias sexuales su énfasis en la igualdad y en el papel del ambiente de lo social su apuesta por la interdisciplinaridad y sus contribuciones desde ámbitos aplicados. La psicología social tiene mucho que reconocer a las pioneras porque introdujeron una perspectiva psicosocial por lo menos en el tema de las diferencias sexuales tremenda ¿no? Bien os podría hablar pero creo que voy a pasar pero bueno Leta Hollingworth por que tengáis una idea su tesis doctoral era sobre la influencia de la menstruación en el rendimiento mental y motor de las mujeres pensar que uno de los motivos por los que no se daba el voto a las mujeres era porque cómo se los va a dar a unos seres que una vez al mes se les va ¿no? entonces aquí hay otro ejemplo que creo que no es casual que desde la psicología social los Clark hicieran los famosos experimentos que nos han llegado nos ha llegado el más conocido que es el de las muñecas blancas y negras pero que fueron claves para abolir la segregación racial en las escuelas estadounidenses y de nuevo no creo que sea casual ni que Leta Hollingworth hiciera su tesis sobre ese tema ni que en este caso los Clark hicieran las investigaciones sobre estos temas para eso son modalidades de ciencia en este caso de psicología sin hacer pero además modalidades de identificación de campos de ignorancia en el ámbito de la psicología para mí ¿qué es lo que el movimiento feminista ha incluido para transformar la psicología? pues fundamentalmente el identificar el sexismo en las teorías psicológicas el esencialismo de las diferencias sexuales el androcentrismo en gran parte de las teorías de la psicología y bueno por supuesto no solo los sesgos de género en qué preguntas nos hacemos cómo interpretamos qué muestras elegimos sino otras formas también de investigar en psicología este no me puedo detener pero por poner un ejemplo este libro que fue clave en los 80 de Janet Hay de Psicología a la mujer la otra mitad de la experiencia humana como que había que hacerlo evidente para demostrar hasta qué punto no tiene sentido el inverso pero era necesario marcar eso para producir mucha psicología sin hacer en relación a las mujeres la cita tiene que ver con el androcentrismo en este caso en salud mental pero como no me da tiempo pues paso así que tenéis creo que otra aportación básica del feminismo en este caso ya de lo que se llamó la segunda ola de los años 70 es hasta qué punto desde la psicología se han patologizado malestares de género creo que es fundamental creo que la mejor y hasta qué punto se ha creado la locura y la feminidad casi como una extensión una de la otra creo que no sé si conocéis esta imagen pero a mí me encanta ponerla porque creo que refleja muy bien esa idea que criticaban las psicólogas de no la puedes hacer libre pero la puedes ayudar a que esté un poco menos ansiosa pues sería un poco esa idea algo que ha sido clave ha sido en lugar de hablar de patologías que se derivaban o que digamos que se derivaban de desigualdades de género utilizar el concepto de malestares y ahí la psicología latinoamericana ha tenido un papel clave la psicología feminista latinoamericana ha tenido un papel clave en concreto Mabel Burín un montón de historiadoras que han hecho esa genealogía de las violencias psiquiátricas y psicológicas también sobre las mujeres ese paso de brujas a histéricas a todo lo que son los malestares o las patologías ya del siglo XX en adelante y bueno esta cita de Scherler a mí me parece clave las mujeres han sido consideradas como mentalmente inestables tanto si se plegaban a los dictados de la feminidad como si se rebelaban a ellos os pongo dos hitos claves que a mí me parecen fundamentales de cómo los movimientos sociales incluso en lo más nuclear como pueda ser la APA dentro de la psicología les ha pinchado uno es en los años 70 Scherler pidió daba la charla inaugural del meeting de la APA y ella directamente dijo la APA tiene que dar debe dar un millón de dólares de indemnización y de reparación a todas las mujeres por el daño que las ha hecho a través de la clínica por culpabilizarlas cuando iban a consulta por temas de violencia sexual o de violencia de género y ella de forma muy provocadora metió ahí caña para que la propia disciplina hiciera un repaso de las violencias que estaba haciendo desde la propia clínica con las mujeres por teorías totalmente sexistas por ejemplo respecto a víctimas de violencia sexual me parece como un hito clave otro hito clave de esa misma época que estuvo empujado por las psicólogas feministas fue introducir el tema ético de que no hubiera relaciones sexuales entre terapeutas y pacientes porque había terapeutas que creían en el poder terapéutico incluso de este tipo de relaciones y creo que en estos tiempos viene bien también recordar esta parte de la genealogía otro ejemplo que creo que es básico tenéis ahí al doctor Anonymous y a una militante de las hijas de Bilitis que pertenecía a un colectivo lesbiano fue la presencia de activistas gays, lesbianas y trans en los mítines de la APA en concreto para el tema de la homosexualidad la transexualidad no estaba en ese momento en el año para presionar en los años 70 para que dejara de considerarse como una patología y pues pues realmente transformaron la psicología porque si no llega a ser por esos movimientos la psicología sigue ahí metiendo no descargas y cosas de estas y bueno ya para terminar en nuestro momento me apetecía meter todo ese cambio que a mí o este desplazamiento que a mí me parece clave de hablar por ejemplo de las personas transsexuales como objeto de estudio de la psicología a lo que yo llamo la caja de herramientas trans para cuestionar a la psicología como objeto de estudio creo que es fundamental ese paso igual que ese paso de la psicología habla de las mujeres y lo femenino al feminismo reconstruye la psicología aquí está pasando lo mismo de la psicología coloca a las personas trans como objeto de estudio hasta que punto los activismos trans colocan como objeto de estudio a la psicología y revisan determinados conocimientos que estaban muy desfasados y no se estaban y podían violentar incluso a los colectivos trans el acto político de desplazamiento y el cambio de perspectiva el objeto de estudio no son las personas que se salen de las normas sino las disciplinas y son las miradas que se salen de las normas las que ayudan a revisar las disciplinas y colocarlas como objeto de estudio yo creo que es un acto que podemos hacer con muchos otros ejemplos y que nos ayuda a revisar a revisar la disciplina en concreto y termino termino ya creo que hay dos hay tres tres cosas que creo que el activismo trans está ahí metiendo para que la psicología se cuestione en ese propio concepto de identidad hasta que punto podemos hablar ahora ha cambiado el nombre pero trastorno de identidad de género por qué un experto diagnostica género algo tan subjetivo que quién mejor que la propia persona para poder decirlo sin más por qué se necesitan peritajes de género por ejemplo por qué existen trastornos de identidad en personas cuyo proceso ya bastante costoso es que seguro que lo tienen más claro y se lo han pensado más que la mayoría que no se pasan por esos por esos procesos qué idea de identidad se tiene porque es una identidad que asume el dualismo que pasa con la gente que no se identifica ni de una forma ni de la otra por qué necesariamente la transexualidad por definición tiene que implicar disforia malestar o rechazo del cuerpo puede haber personas transexuales que no tengan esa disforia pero eso no lo reconocerían el propio por qué se está demandando una narrativa desde la infancia de yo lo tenía claro desde pequeñito y si no desde pequeñita y si no no te reconozco porque no eres una auténtica bueno muchas cosas que yo creo que hay que que hay que revisar y algo que yo creo que es clave que lo hablamos ayer en otra sesión que es una mirada mucho más relacional en el tema de la identidad de género cuando los activismos trans dicen la disforia no está en mi cuerpo está en tu mirada la idea es que lo que tenemos que ver es hasta qué punto lo que digamos el reconocimiento en la transexualidad depende de la mirada de los otros no solo de que las personas modifiquen sus cuerpos si la otra parte no modifica su mirada pues estamos en las mismas y yo creo que ese es un elemento un elemento clave y creo que es la idea de que es la sociedad la que tiene que transitar en sus miradas y la psicología también tiene que hacer unos ciertos tránsitos y bueno para terminar solo eso el cambio también en los propios conceptos de salud y de enfermedad entre comillas la salud no como ajuste a la norma sino como apertura normativa y la patología no como ruptura de la norma sino como rigideces e imposibilidades de respuestas variables probablemente desconozco el proceso como se ha cocinado la ley trans aquí pero creo que probablemente en muchos casos el conocimiento de los propios activismos y el hecho de que los profesionales escuchen los conocimientos de las propias personas activistas y donde no esté tan claro el rol de experto y el rol creo que ha sido algo que seguro que ha redundado en que todo el mundo tengamos una mejor un mayor conocimiento sobre la realidad social en este caso de las personas trans ya gracias aplausos muchas gracias Dau bueno a mí me toca este lamentable papel ¿qué le voy a hacer? le damos la palabra a Marisela Montenegro gracias ¿Qué es esto? 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 Ah, tiene que estar fienta. Ah, ya no me acuerdo. Vamos a partir. Igual no se está viendo ahí atrás. Ah, no se está viendo. Está muy bien ahí. ¿Qué pasa? Te encargas tú y me está pasando el pie. ¿Qué pasó? ¿Eh? Bueno, a ver si te escucha. Vamos a hacer una prueba de sonido. ¿Se me escucha? No. Probando. Ah, es que odio hablar por micrófono. Pero bueno. Bueno, aparte que me veo aquí en una coyuntura porque, claro, hablar después de esta super exposición está complejo. Este... De todas maneras, bueno, coge el testigo de Dao, así que el orden, acertamos en el orden parece ser, en pensar cómo la psicología y otras ciencias sociales han contribuido a generar fronteras. Fronteras que separan, fronteras que a veces y muchas veces generan trayectorias disímiles de inclusión o exclusión o de trayectoria, fronteras que definen categorías y fronteras que definen entonces subalternidades, como por ejemplo las del género que habló Dao, y como por ejemplo las de las orientaciones sexuales disidentes que se dicen, que ya decirlo así también tiene lo suyo, y como por ejemplo las relativas a origen nacional, color de piel, y cómo de eso depende que tú puedas transitar por ciertos lugares o no. Esta es una investigación que hemos hecho en el seno del Grupo Fractalidades de Investigación Crítica, nombrar rápidamente Joan Pujol, Álvaro Ramírez, Catalina Álvarez y Francina Planas como parte del equipo, o sea que ahí dice mi nombre, pero en realidad es un error, lo siento. Entonces, partimos del ejemplo al cual le llamamos crisis de los refugiados, esto está situado y localizado específicamente en el contexto europeo, que la crisis de los refugiados, no sé si les ha llegado aquí los imaginarios, pero se refiere a aquellas personas que están cruzando el Mediterráneo para llegar a las costas europeas, estar a salvo de una guerra global, que a veces se le llama la tercera guerra mundial, responsabilidad, digamos, de todos los países, y estas personas están sufriendo en sus carnes, digamos, ese orden geopolítico global. A eso se le llama la crisis de los refugiados, y aparte también la incapacidad de la Unión Europea de, digamos, generar respuestas satisfactorias o que no vulneren los derechos humanos de las personas. Tomaremos eso como ejemplo para pensar todo esto de los borderings, las formas en las que la psicología y otras ciencias sociales generan las fronteras. Para esto nos ayudaremos precisamente de un autor africano, también olvidadillo, aunque ahora más tomado en cuenta, es Achille Membe, que crea un concepto que se llama necropolítica, que dialoga con el concepto biopolítica de Foucault. Digamos, a nosotras nos inspira porque dice, da cuenta de las diversas maneras en las que en nuestro mundo contemporáneo las armas son desplegadas en el interés de la destrucción masiva de personas y de la creación de mundos de muerte. Nuevas y únicas formas de existencia social en las cuales grandes grupos racionales están sometidos a condiciones de vida, que confieren sobre ellos el estatus de muerto en vida. Esto también viene de Agamben, está en diálogo con Foucault. El ejemplo que trabaja él es las plantaciones de los negros en Estados Unidos y nos enseña otra manera de gubernamentalidad contemporánea que tiene que ver con la muerte, la distribución de la muerte o mundos de muerte, no necesariamente una aniquilación física, que también saben que hay personas, muchas personas que mueren en el Mediterráneo, pero también espacios como por ejemplo los campos de refugiados, como por ejemplo en Calais en Francia o en otros sitios donde hay una suerte, se crean mundos de muerte para ciertas personas. Entonces esto nos dice, nos habla de dónde se dirime la vida, quién decide quién puede vivir y quién no. Y tiene que ver con fronteras y tiene que ver con colores y tiene que ver con conocimiento. Tiene que ver con nosotras también. Tiene que ver con qué tipo de conocimiento generamos, como por ejemplo también decía Dao, en el caso digamos de la raza, qué tipo de conocimiento generamos desde la psicología y otras ciencias sociales sobre ese otro, ¿no? Ese otro que sería como objeto de estudio las mujeres, como objeto de estudio los negros, ese otro racializado. También nosotras tenemos responsabilidad en las muertes del Mediterráneo. Eso es lo que, digamos, quería decir. Butler también está hablando de eso últimamente. Habla de cuáles son las vidas que cuando desaparecen son lloradas. Cuáles son mourning, dice ella, cuáles son dolidas y cuáles no son dolidas. Y ahí, digamos, estamos intentando pensar alguna cosa. Entonces, lo que nos dice Membe es que ahora mismo estamos en una lógica doble de gobierno. Persiste el gobierno, digamos, biopolítico en términos, por ejemplo, de identificación biométrica y otras tecnologías varias. Con fronteras internas me refiero o nos referimos a un trabajo ya, digamos, de feministas postcoloniales en las que se dice que esas fronteras, digamos, las fronteras nacionales o las fronteras de Europa Fortaleza entran, digamos, por decir así, en los espacios urbanos y en otros espacios y también generan fronteras internas. O sea, no internas, personales, que también, pero internas en el sentido de que, digamos, la metáfora de la frontera está en todas partes, está en la plaza, está en el sitio donde ciertos cuerpos pueden estar y otros cuerpos no pueden estar. Ciertas trayectorias son posibles y otras trayectorias no son posibles. Y, por otra parte, digamos, la necropolítica, que ya lo comenté, pero lo que me parece muy, muy importante decir es que la lógica necropolítica, según Membe y otros autores y autoras que lo están trabajando, es que la supervivencia de nuestra vida social, simbólica y física, depende de la necesaria desidia o muerte de otras formas de ser. Cuando se dice, los inmigrantes no quitan el trabajo, es necropolítica, porque la supervivencia mía depende de tu muerte. Entonces, en ese sentido, le da una vuelta también a la biopolítica. No es solamente control de los cuerpos y disciplinamiento, sino que hay una simetría clara en quién sobrevive y quién no sobrevive. Y tenemos un ejemplo muy claro en el Estado español, que es la Ley 16-2012. Mientras aquí se legila para mejorar la vida de las personas, en el Estado español pasan cosas distintas. Se llama de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Pero, por supuestísimo, votamos a favor, ¿no? Pura mejora. Lo que venía haciendo era un recorte de la sanidad universal. En el Estado español había sanidad universal y lo que hicieron fue generar ciertas, que ahora no entraremos en el detalle de la ley, ciertas maneras en las cuales no todo el mundo puede acceder a la salud. Entre ellas, las personas que no tienen regularizada su situación administrativa. Los llamados vulgarmente, digamos, las personas sin papeles. ¿Por qué? Porque hay una insostenibilidad del gasto. La crisis, como telón de fondo, inexplicada. La crisis es como algo que nos sobrevino. La crisis económica, quiero decir. Y nadie sabe por qué ocurrió esa crisis. Fue como una cosa mágica. Y, justamente, implica la inclusión de algunas personas por vía de exclusión de las otras. Es decir, las medidas urgentes. Urgentes. Bueno, todo el análisis del discurso de la ley tiene. Pero, bueno, aquí solo lo estamos utilizando como ejemplo. Para garantizar la sostenibilidad. O sea, aquí hay cuestión económica. Y mejorar la calidad y seguridad de su prestación. Esto refiere a una demanda, digamos, de las personas cuando dicen es que hay una cola muy grande, ¿no? Se tardan tanto tiempo en atenderme mi operación, que es muy urgente, etc. Y es necesario mejorar. Pero, claro, digamos, la mejora, por decirlo así, las listas se achacan a la presencia de personas migrantes que vienen a utilizar y a abusar del sistema de salud universal. Eso lo dice tal cual en la ley, ¿eh? Que abusan. Se van a tope España a operarse, ¿no? Porque es una sanidad universal. Y ahí está sostenida la ley. Y pasó. La ley pasó. Eso significa que hay un grupo social, digamos, que está de acuerdo con eso. Decir solo que en Cataluña se está derogando, por decirlo así, eso ya es un pequeño punto, pero sí tiene que ver con lo que vamos a decir después. Ese es un ejemplo de lo que nosotros estamos intentando, digamos, explorar la noción de necropolítica, ¿no? Pero aquí como que lo vimos muy claro. Mi vida, mi vida, mi salud depende de tu muerte. No me importas. Entonces, a partir, digamos, de este contexto y pensando en las subjetividades resistentes también, pensando en qué tipo de conocimiento podemos generar desde la articulación con personas preocupadas como nosotras sobre esta realidad, pensamos en una investigación que se llama Cartografías de la Solidaridad, en la cual nos acercamos a personas y entidades que, digamos, se están manifestando a favor de las personas que buscan refugio. Y esto es Casa Nuestra, Casa Vuestra, que es en Cataluña. Nuestra casa, Vuestra casa, un movimiento importante de gente. Ahí vemos, esa es Barcelona, gente. Es para quien no la conozca. Y ahí la mani, ¿no? Se ve, digamos, mucha gente manifestándose. Y empezamos a intentar analizar este movimiento y aprender, digamos, de esto. Aquí en Cataluña, ¿no? Cataluña, Bola Cullí. España, Tancas Fronteras. En esto no me voy a meter. Pero tiene que ver con, bueno, también cuestiones, digamos, identitarias y de posiciones identitarias en relación con el conflicto del Estado español. Eso ya lo trabajaremos en otro momento. Y, entonces, ¿qué pensamos? Pensamos hacer producciones narrativas, que es una metodología inspirada también en el concepto de conocimientos situados, que es del campo, digamos, de la epistemología feminista, que también hablo dado antes. Y un poco lo que fuimos viendo con ese conocimiento compartido con estas personas, empezamos a deconstruir, por decir así, las diferentes partes de la crisis de los refugiados. Primero, crisis. Crisis refiere a un momento, a una cosa, a una cosa excepcional que ocurre, ¿no? O sea, llamarle crisis a políticas de seguridad fronteriza que vienen utilizándose desde hace mucho tiempo y basándose en una población que está de acuerdo con ello y en unas ciencias sociales que no han levantado la voz para decir que eso es genocidio, es mucho decir, ¿no? O sea, que ahí mucha gente... Aquí puse un pequeño ejemplito de texto de una de las personas, dice, ¿no? La crisis de los refugiados es un proceso que hace muchos años que existe. Este proceso se basa en la política de cierre de fronteras, en la exclusión de la entrada del territorio europeo de las personas que no son consideradas deseables, ¿no? Esto es como... Bueno, hay muchos más textos. Lo podéis encontrar en esa página, ¿no? Cartografíasolidaridad.cat. Y, por un lado, crisis. Y, después, de... La crisis es de los refugiados. Le pertenece. No es culpa de nadie más. Es de... Bueno, culpa ocultece a esas personas, digamos verbalmente, ¿no? O sea, gramáticamente. Es de los refugiados. Y, por supuesto, los refugiados, ¿no? Digamos que ahí hay una indiferenciación también en términos de género y cómo el género, entre otras diferencias, genera trayectorias diferenciales en los pasos por las fronteras, cosa que se ha trabajado también desde el País Vasco. Ahí tenemos una representante que ha trabajado eso por ahí. Bien. Entonces, lo que estuvimos trabajando con estos grupos, porque también hicimos una suerte de, bueno, de reuniones y talleres, etcétera, que ahora no viene tanto al caso. Entonces, lo que fuimos viendo es que la respuesta solidaria diferencia entre la figura de refugiado como merecedor de ayuda y migrante económico como no merecedor. Una queja que venía, sobre todo, desde los movimientos migrantes de Barcelona. Digamos, la persona refugiada es un otro vulnerable que, digamos, huye de la violencia y, digamos, humanitariamente necesitamos ofrecerle nuestra casa, ¿no? Casa nuestra, casa vuestra. Sin embargo, el migrante económico queda totalmente, digamos, bueno, migrante económico le llamamos también bien entre comillas, pero, bueno, las personas que no vienen específicamente, pues, de Siria, de los lugares de la guerra, sino que vienen, por ejemplo, del continente africano. Entonces, son personas que, digamos, esas realidades son pasadas por alto en el discurso humanitario actual de ese movimiento de solidaridad, digamos, más amplio. Y, entonces, en la manifestación misma había carteles que decían, pero si nosotros aquí ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Ahora les mostraré también, digamos, una foto, ¿no? ¿Quién acoge a los sin papeles? Porque había, bueno, ya vieron la manifestación, la IP, la supermanifestación, Bienvenidos Refugiados, Barcelona Ciudad Refugio, pero si nosotros estamos aquí, acójannos, pues, acójannos, ¿no? Papeles, trabajo, salud. En ese momento todavía se estaba en discusión el tema de la salud universal, etcétera, ¿no? ¿Cómo voy? Cinco. Está bien, muy bien. Entonces, el espacio del inmigrante, también trabajamos con, que es un grupo, digamos, mixto, por decirlo así, muy variado, diverso, y dicen, estos meses colectivos como ECO, Puntos de Support, nos han apoyado a los colectivos que estamos dentro de este bloque, los colectivos migrantes, que seamos visibles, representantes de las demandas de los migrantes, que sea nuestra voz la que sea escuchada, presionando junto a otros, bueno, esto es una cuestión como muy puntual, que tiene que ver con quién se pone al principio de la mani, ¿no? Si, digamos, lo blanco, o las personas que tienen mucho tiempo. Y vengo también a hacer una cuña. Esta camiseta es del sindicato de trabajadores, del sindicato de... Manteros allá se le llaman a los buhoneros, y los persigue la policía, les ponen multa. Bueno, en fin, no vamos a entrar en como el detalle. Y se organizaron en una cooperativa, porque algunas personas son sastres y tal, y generan esta camiseta, que si ven, es el cayuco. El cayuco en los que algunos han venido, y además es la manta. Entonces, están a la venta aquí... No, mentira. Ahí está el Sindicato Popular de Vendedoras Ambulantes. Ahora están en un espacio que, digamos, otra articulación con una librería. Bien interesante también la articulación entre diferentes diferencias, que hacía un proyecto en común, que es otra de las cosas que nos enseñan las subjetividades y resistencias. Por otra parte, en el campo de lo que es la solidaridad en sí, también hay diferencias. Digamos, hay gente que piensa que la solidaridad tiene que ser en las necesidades básicas, bueno, digamos, comida y alojamiento, que no lo dan los estados europeos, y otras personas que piensan que debe ser más en el plano político. Más allá de esa discusión, y para lo que nos reúne aquí, para mí también hay un plano, digamos, epistemológico, en que de qué manera volvemos, ¿no? De qué manera generamos categorías de otra edad que nos impiden ver las formas en las que la psicología y otras ciencias sociales estamos generando formas de racismo y xenofobia. Y también la intervención. Esto tampoco lo voy a explicar, pero bueno, es que se les dan una tarjeta roja por seis meses. A los que sí le dan asilo, casi nadie, le dan una tarjeta roja por seis meses y esperan que se integre en seis meses. Y la gran pregunta. ¿Vuestra casa es nuestra casa? Ahí nos da para pensar la paradoja del huésped y el anfitrión, ¿no? Yo te ofrezco mi casa. ¿Pero hasta dónde ofrezco mi casa? ¿Te ofrezco mi casa para que, digamos, vivas conmigo y pongamos la casa de otra manera? ¿O te ofrezco mi casa para que vivas en el sofá de la casa? Legítimo, en principio, ¿no? Pero, ¿para qué te ofrezco mi casa? Eso, digamos, está ahí todavía en discusión. Y nosotras, como investigadoras, articuladoras, activistas, estamos ahí pensando con otras personas qué es exactamente esa solidaridad. Y ya para acabar, contarles un par de líneas de futuro que estamos pensando, pero que también creo que tiene que ver con las subjetividades emergentes y resistentes. Y es una de las líneas que estamos trabajando también con este equipo, es pensar en recuperar, hacer un trabajo, digamos, en términos de memoria. Sabéis que el campo de la memoria colectiva, en el sur, ha sido un campo muy desarrollado en términos de recuperar la memoria, digamos, de las cuestiones de la dictadura, incluso, o las memorias, por ejemplo, de las pioneras. En este caso, queremos recuperar las memorias de las luchas migrantes, porque no están, no están en ningún sitio, no están en ningún monumento, no están en nada. Es como si las personas migrantes no estuviésemos construyendo parte de ese lugar. Es como si estuviéramos borrada, como si no estuviésemos aportando nada. Y desde la psicología y desde las ciencias sociales se ha hecho mucho para que eso sea así. Porque cuando tomamos a la gente como objeto y no como sujeto del conocimiento, lo que hacemos es que no son parte de la historia, porque la historia somos nosotras que estamos contando cosas de esas personas y no son parte de la historia. Este proyecto intentamos ver si ahí podemos hacer algo y lo estamos haciendo con colectivos, con toda esta gente con la que estamos trabajando y está siendo brutal, la verdad. Y, por otra parte, esto sí que todavía no lo hemos emprendido, pero sí que queremos ver como los espacios cotidianos de la solidaridad. Después de la gran manifestación, Casanostra, Casabostra, digamos, muchas personas nos quedamos como en un vacío, ¿no? Tanta gente, pero como que no termina de pasar nada, ¿no? Vayamos después a la interacción, vamos a intentar ver cómo en la interacción sí se están dando esa, o no, no sé, bueno, ver cuáles son, cómo se está dando eso en la interacción. Intentando recuperar también historias y material gráfico para elaborar una exposición itinerante. Creo que de ahí vamos a aprender bastante de Carmen, que nos va a contar a eso. Y así hago el link ya con la presentación posterior. Gracias. Gracias, Marisela. Carmen. Bueno, voy a hacer, digamos, un acto de resistencia primero, que es, voy a hablar despacio. Y si me queda a la mitad, me queda. Está, punto. O sea, digo, porque como voy a hablar de la memoria y eso, necesito como ir con mi guía acá. Y, digamos, bueno, muchas gracias. Voy a tomarme también el tiempo de agradecer, agradecer a la posibilidad de compartir con Marisela y con Dauto, una alegría. Agradecer a Alicia, el comité científico, por la invitación, que siempre es una posibilidad muy buena. Y agradecer a todas y a todos y los presentes. Bueno, desde el inicio amé esta invitación porque me encanta pensar el tema, me encanta y me parece necesario e imprescindible pensar el tema de la resistencia, en la producción del conocimiento en psicología, en la producción del conocimiento social, etc. ¿Qué pasó? Yo tenía una ponencia armada, pero estaba como muy inquieta por las elecciones en Brasil, entonces como que parecía que dependía la ponencia de las elecciones, antes porque estaba nerviosa y después porque estaba abatida. En fin. Entonces, me conecté mucho con esto de lo que les quería traer como un planteo inicial, de las imágenes. En realidad, para pensar en esto de la polisemia que reviste el término resistencia. Me parecía interesante, entonces, desplegar algunas imágenes, imágenes que quizá luego, gracias a... No, no, pero yo te aviso, Bárbara, van a ser breves quizás las imágenes. Lo que quería situar hoy como imagen en los estudios sociales, en los estudios artísticos, en la filosofía, la imagen ha abierto la posibilidad, más que de el abordaje hermenéutico e interpretativo, el abordaje de configuraciones mundos, configuraciones vitales, expresiones de las vivencias. Lo que la imagen despliega como visible, decible, enunciable. Con esto me refiero a la potencia infinita de las imágenes, de lo que vemos, de lo que decimos, de lo que ocultamos, de lo que sobrevive, de las oquedades, de los fantasmas, de las imágenes. Imágenes que, en algún sentido, pueden actuar como déjà vu o como evidencia. Lo que, en algún sentido, decía Gilles Deleuze sobre esta posibilidad de actualizar, digamos, lo virtual. El siglo XX, con la aparición del cine y de la fotografía, aumentó su potencia de estudio sobre las imágenes, que revelaban las imágenes. Pero ya no las imágenes ópticas. O como dice la cineasta Lucrecia Martel, la primacía de lo óptico y sus antípodas. Es decir, me estoy refiriendo, ya como vieron, a imágenes que son configuraciones de signos, de representaciones ópticas, de pensamientos, de escritura, de texto. Entonces decía que el siglo XX permitió un despliegue interesantísimo de un sinnúmero de abordajes, cómo podríamos situar a B. Warburg, al principio del siglo XX, con la supervivencia de la imagen. A George D. D. Huberman, actualmente, con la imagen aleteo de mariposa, esa casi imperceptibilidad de la imagen. Los estudios, por ejemplo, de Walter Benjamin, con la imagen dialéctica, esa imagen que como relámpago, en algún sentido, atraviesa la conciencia histórica y despliega, digamos, imágenes de lo sido, pero en el presente, que es algo que a nosotros nos interesa mucho. Pensaba en las imágenes de Pierre Paolo Pasolini, ¿no? Y esa imagen que denuncia la desaparición de las luciérnagas. El planteo de todo lo que es el comunismo contemporáneo con Jacques Rancié y la pensatividad que despliega la imagen. O la imagen en el cineasta Ferruccio Musitelli, un cineasta local, que yo le llamé, digo, que es a quien estudié la singularidad de su imagen en la obra, una obra muy vasta, pero muy poco conocida, y que le denominé a su singularidad imagen común. Imagen común por varias cosas. Por su relación con el comunismo y el anarquismo, por su quehacer colaborativo, técnico, ¿sí? La imagen se construye entre muchas. Lo común como frecuente, como simple, como accesible, y también como eso que sin ser a lo que todos queremos pertenecer, pero no es de nadie. En ese sentido, por eso le llamé imagen común. Estos abordajes que estudian cómo funciona la imagen en casos precisos, abandonan el estatuto ontológico de qué es la imagen para situar en alguna medida la posibilidad de pensar cómo trabaja la imagen en cada situación singular. ¿Por qué? Porque creemos o tenemos una suposición o una hipótesis de que en las singularidades se revela algo de lo común, de la juntura esa imposible que nos permite la potencia posible. El cineasta argentino Villero César González habla de que la imagen es denuncia y Lucrecia Martel, otra cineasta argentina que ya la mencioné, propone que lo atractivo de la imagen es que puede despertar del adormecimiento. Creo yo que es un link muy importante con Walter Benjamin. En el año 1920, Paul Klee decía que el arte no se encarga de reproducir lo visible, sino que hace lo visible. Veo como sonrisas que dicen, sí, sí. Bueno, me alegra que coincidamos. Así como expuso Walter Benjamin en el libro de lo que después finalmente se recogió como el libro de los pasajes, decía no tengo nada para decir, solo mostrar. Me quedé pensando en el uso de las imágenes que hacíamos y veía eso, diáspora, transdisciplinas, migraciones y una posición obviamente en el espacio lingüístico, ¿no? Bueno, en el último trabajo que recoge Deleuze sobre las imágenes, él hace una oposición a la imagen dogmática, la imagen reproductiva, mimética, y le sitúa como en sus antípodas o como una posibilidad de creación la imagen movimiento y la imagen tiempo. Entonces ahí yo pensaba, bueno, justamente Deleuze lo que dice ahí, creo que es el acto de creación, dice algo así como que la filosofía se ocupa de la creación de conceptos. ¿Esto a qué viene a nuestro problema? A que nosotros también, digamos, yo creo que la proveniencia francamente filosófica de la psicología, ¿no? Como una apuesta a no perderla. Además, en pos de ciertas especializaciones, digamos. Me parece interesante como pensar que esta posibilidad nos abre también en la producción de conocimientos en psicología o en la traducción de esta cuestión disciplinar, ¿no? De cómo la psicología se va conectando con otros campos de pensamiento, obviamente, y también de prácticas vitales y de militancia. Me pareció muy lindo esa acotación. Crear nuevas imágenes de pensamiento, ¿sí? Entonces, la pregunta por hoy es, ¿cómo podemos pensar la resistencia? Digamos, desde una política afectiva, afirmativa, ¿sí? Que nos permita oponer a esta posibilidad de una imagen dogmática de la resistencia es tal cosa, ¿cómo podemos pensarla como modo de vida? Es decir, ¿cómo podemos pensar la resistencia no como reacción a o en contra de, sino como modo de vida que en algún sentido nos permita desplegarnos como seres en resistencia? Dado que el mundo no precisa que sea solamente hostil para resistir. El acto de vivir implica una potencia de afirmación que tiene como eje o como fundamento la resistencia, ¿sí? Entonces, a mí me interesa bastante trabajar desde ahí, desde esta imagen vital, afirmativa, potente, que va un poco interpelando, porque ya sabemos que lo singular, lo colectivo, lo micropolítico, lo macropolítico, la exterioridad, la interioridad, son juegos de fuerza y despliegues que están en los mismos planos con los que debemos lidiar, no estamos diciendo de sacar una cosa y poner otra, porque justamente no se trata de sustituciones, sino de que el acto de resistencia sea siempre poder pensar de otro modo, ¿sí? poder decir en una pregunta de una ontología del presente cómo fue que llegamos a ser lo que somos y cómo podemos pensarnos ahora. Entonces, muy bien, acá capaz que podemos empezar a poner el videíto. Esto, les voy a situar esta imagen, movimiento o tiempo, muestra, digamos, desde un documental que hicimos ya hace muchos años, pero que lo traje porque lo filmó Musitelli, entonces es como lindo recordar a Musitelli que falleció en el 2013, pero capaz que, bueno, capaz que lo podés adelantar un poquito, lo dejamos por ahí y ahí va, ahí, 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 ahí está bien. Lo que quería compartir con ustedes era como la posibilidad de esta sensación que me parecía que en las imágenes quedaba como muy retaseada, digamos, la vitalidad de la imagen. Intento en otra parte. Marisela, ¿me paro acá? No, no, igual puedo relatar desde acá. Bueno, la instalación espinosa, digamos, como ustedes saben, si querés podés bajar el volumen porque no es necesario. Gracias. Como ustedes saben, digamos, y me interesaba ahora situar como un enfoque local, regional, ¿sí? Nosotros, la Universidad, digamos, de la República tiene tres fines, ¿sí? Docencia, investigación y extensión. Este último fin, la extensión, me parece que realmente, digamos, es un, bueno, es una de las cosas por las que seguimos en relacionalidad, seguramente en la universidad, ¿sí? Es aquello que nos relaciona, nos posiciona y nos permite desplegar la potencia de para qué estamos acá, ¿sí? En esta casa de estudios que a veces también nos revela, digamos, en situaciones, bueno, de delineamientos que a veces nos sentimos un poco colonizadores, de trabajo excesivamente burocrático, de prácticas que a veces no sabemos por qué las tenemos que aceptar, pero nos vemos, en algún sentido, por nosotras mismas, coercionadas a aceptarlas. Entonces, todos esos pensamientos, digamos, en algún sentido se repotencian cuando vamos a trabajar con nosotros mismos las personas, ¿sí? Nosotras, los otros y esta relación de exterioridad, interioridad, que creo que la instalación espinosa en algún sentido rompe. La instalación espinosa nació de una clínica que desde el primer momento se piensa como social, ¿sí? Que se piensa inevitablemente social, más allá de las reparticiones territoriales al respecto, y de una enseñanza en numerosidad, tenemos una cantidad de estudiantes más o menos entre 10.000 y 11.000 estudiantes, en danza, por lo tanto, digamos, estamos en una buenísima condición de salir a trabajar, no podemos decir que no tenemos con quiénes, y justamente de este tercer punto que es, ¿cómo podemos pensarnos con lo que somos? ¡Qué rápido pasa el tiempo! Con lo que somos, con lo que vamos siendo, ¿cómo podemos pensarnos en torno a este tema de la memoria? ¿Te animás, Bárbara, ahora podés parar esto y poner algunas de las fotitos? Son solo cinco, que una queridísima amiga realizadora audiovisual en base a las preguntas creó estos montajitos, ¿sí? Bueno, la instalación espinosa trabaja básicamente hoy día en espacios de conmemoración de memoria. ¿Por qué? Porque nosotros, como ustedes sabrán, tenemos muchos temas no zanjados con la impunidad. Han pasado los gobiernos, estamos en este entrecruzamiento de gobiernos neoliberales, avance de lógicas progresistas y tremendos ataques del neofascismo en la región. A mí me parece que es muy importante recuperar, cuando quieras, vos pásalas como te vayan gustando, son intervenciones. Me parece que es muy importante poder pensar, digamos, justamente a través de las imágenes que podemos recoger socialmente y de un colectivo instalacionista que se ha ido generando de modo inmanente, que no lo hemos convocado, pero que ya hace desde el 2009 que hacemos la instalación por espacios de conmemoración de memoria, vamos recuperando la potencia. ¿De qué? De lo que se puede pensar ahora. ¿Cómo podemos resistir ahora, sí? En los contextos en los que nos toca pensar. Pensamos la memoria no como una recuperación del pasado ni una relación de testimonios, sino como una trama presente, singular, donde cada colectivo en cada situación se expresa. Para ello, posteriormente, recogemos un manifiesto de voces, ¿sí? Porque planteamos, quizá que la resistencia está en la posibilidad de la desubjetivación, ¿sí? De los yoes y el planteo de una voz anónima que siempre busca la posibilidad de interferir, ¿sí? De encontrar, digamos, pensaban esto de la parresía, sentir el coraje de la verdad, el coraje de expresar la verdad de cada quien, de cada quien que dice con su coraje y de quien escucha, como en la instalación espinosa, también aquello que puede interpelarnos a nosotras mismas. En la instalación espinosa, digamos, nosotros podemos trabajar desde la universidad o desde los colectivos que vamos siendo, pero podemos trabajar con las vecinas, con los transeúntes, con las amigas, con los amigos, con los centros de barrio. Es decir, ahí se va armando una cuestión que tiene que ver, justamente, con la posibilidad viva de la memoria, ¿sí? Porque lo que pasó, pasó. El tema es, ¿qué hacemos hoy con eso que pasó? Y qué líneas traza, digamos, por ejemplo, para pensar en esta configuración multidimensional, resistencia, transmisión, memorias compartidas, digamos que podemos pensar que es como una nueva configuración de una imagen de pensamiento, cómo podemos resistir hoy con el despliegue de las fuerzas, de las fuerzas que nosotras tenemos, ¿sí? que nosotras podemos desplegar. Quería, entonces, finalizar. Había seleccionado una serie de imágenes, pero las dejamos para otra ocasión. Desde el diagnóstico del presente, entonces, pensar qué imagen nosotros proponemos hoy, ¿sí? Qué imagen proponemos, no para verla, ¿sí? Entendimos ahora que la imagen, quizás, somos todas nosotras en esta imagen, ¿no? Me gustaba decir esto antes de pasar a lo último, ¿sí? que retomo unas palabras del psicodramatista argentino Pavlovsky, que decía un pensamiento que me parece que todavía tiene mucha vigencia, aunque haya sido dicho en el 1995, esto es como una broma, porque apelo a que, digamos, realmente no tengamos esa relación ni con los viejos, ni con el pasado de una manera tan disociada, ¿no? Decía Pavlovsky, la creación se resiste desde la pasión, interesante, desde la alegría, interesante. Creo yo que ahí hay una traza espinociana, ¿no? Bueno, de esto del aumento de la potencia del conatus, de la perseverancia en el ser, ¿no? Se resiste desde la creación alternativa contra la depresión, contra la parálisis, desde el ejercicio de la memoria, contra el olvido, y una cosa que me encanta, decir siempre lo mismo sin acomodarse a lo coyuntural, decir siempre lo mismo, ser fiel a la verdad de las propias ideas y de la propia experiencia histórica, sin eufemismos, especulaciones, ni influencias, ¿sí? Ejerciendo, bueno, el pensamiento crítico, eso creo que ya quedó bastante claro. Y la propuesta, entonces, hoy, para finalizar, es que pienso que necesitamos imágenes hoy, imágenes como las luciérnagas, ¿sí? Que corren el riesgo de desaparición. Necesitamos imágenes pese a todo, imágenes afiladas, peleadoras, insurgentes, imágenes de desprendimiento o de subjetivación, que abran otros modos de estar juntas, imágenes luciérnagas, donde lo común es lo que brilla, es lo que alumbra, lo que resiste la desaparición, imagen naturaleza y humanidad, porque necesitamos los pájaros, los perros, los ríos, los paisajes, las rocas, los cielos, las lagartijas. Necesitamos imágenes hermanas, necesitamos imágenes mundo. Entonces, por último, cada vez más nos necesitamos y es más necesario quererse. ayer recibía unos whatsapps de unas estudiantes que decían quererse es resistir, ¿sí? Cada vez más aquí y allá necesitamos la supervivencia de nuestras pequeñas luces, aunque débiles, pequeñas, no hegemónicas, ¿sí? Y esa es la apuesta, digamos, a generar nuevas imágenes de pensamiento. Creo que todas estamos en condiciones de hacerlo y resistir como modo de vida y no como resistencia reaccionaria. Gracias. Aplausos. Gracias.